Bienvenidos a un nuevo episodio de Wisco Muerte, queridos hermanos. Nuevo episodio y último episodio de esta tercera temporada que finaliza hoy mismo para nosotros y para todos ustedes. Después de un año hermoso, lindo, lleno de nuevas experiencias, de nuevos videos, casi todas las semanas de nuevo completamos los videos con la novedad de que este año se sumaron los Reels, que este año nos sumamos presencia también en otras plataformas como TikTok. Abansó mucho el tema de Instagram también, con los seguidores, con las catas presenciales que hicimos, la última cata con nuestro querido amigo y profesor Rampadial, Ibero también, que estuvo presente, con Diego de Buenos Aires Estilados y toda la hermosa gente de Drums de Voto. Así que bueno, un año soñado, podríamos decir, realmente. Totalmente, compañero, como siempre. Hola, buena tarde y gracias por la amistad, por los momentos compartidos, por todo este año vivido en el mundo del whisky, que la verdad que nos llena cada vez, viste, que uno se junta, que uno graba, que uno comparte un momento de distensión, un momento de disfrute. La verdad que son caricias a la alma, son momentos muy gratos que darán para siempre. Y bueno, antes de arrancar a presentar lo que vamos a... no solamente esto vamos a estar tomando en este episodio, ahora ya lo van a ver. Como ya bien dijo Juan anteriormente, gracias eternas a toda la gente de Drums de Voto. Recientemente hicimos una cata conjuntamente con ellos, con Hernán Ibero de las cinco regiones de Escocia, que ha salido muy, pero muy linda. Hemos hecho otras catas, este fue el primer año que hicimos en Drums, nos han abierto las puertas desde el día cero. Hemos hecho bastantes cursos ahí, hemos asistido a catas dictadas por ellos desde ya hace unos años. Y bueno, la verdad que nos llena de orgullo, viajes a Rosario con nuestros amigos Lico, Axel, Facu, Mati, Jesús, con toda la banda, perdón si nos olvidamos de alguno, pero la verdad que ha sido un año muy, pero muy lindo. Que vamos a estar allá en breve, la otra semana volvemos a Rosario, el material que van a poder ver en el canal el próximo año, así que bueno, ahí estaremos nuevamente. Siempre disfrutando con los amigos de Rosario y la verdad que muy contento por todo este año que pasó, todos los momentos vividos, así que muchas gracias a todos, muchas gracias a ustedes. Que sin ustedes esto tampoco sería posible, porque son la audiencia que nos comenta, nos hace preguntas, nos apoya a seguir haciendo contenido. Cabe decir que contenido, lo claro porque a veces nos han preguntado, siempre bancado por nosotros, ¿sí? No tenemos nadie que nos haga publicidad, ni nadie que, ninguna empresa que venga y nos ponga una botella para que hablemos. Todo a pulmón, muchachos, eso es algo que también nos gusta. Y los momentos que hacemos publicidad, ya sea el Real Whisky, Facu, Pit Whisky, Nico, es por amistad, porque somos amigos y siempre está el hecho de compartir más. Así que bueno, más preámbulos, vamos a presentar. Vamos a presentar, dejamos para el final, para el último video, una cata comparativa también, como tanto nos gusta, que más que comparativa va a ser una excusa para tomar esta marca que tanto nos gusta, este whisky irlandés, Thread Breast. En este caso, un Casp Strain, 12 años. Recuerden que ya ha pasado por el canal, el 12 años, a 40 a bebé, también una expresión madurada en barricas ex-jerez oloroso de la bodega Lustó, también embotellado. En este caso, un 43% el Lustó. Y ahora le toca el turno al 12 años Casp Strain. Nosotros casi siempre, el 99% de los videos, 98, son de Escocia, de whisky, ¿no viste? Sí, es verdad. Creo que es el perfil de whisky que más nos gusta, pero bueno, vamos a terminar el año yendo para Irlanda. Y vamos a probar este Casp Strain. Nosotros, obviamente, vamos a hacer, como bien dijo Juan, una comparativa. Pero hacía rato que teníamos ganas de probar esta expresión que hemos visto, muy bien puntuada. Este es un bache en particular, que es el B1 barra 20, hecho en el 2020, embotellado a 57... 57,6. Muy linda arroz. Muy linda arroz. Recordemos este whisky Single Pot Steel, mezcla de cebada malteada y cebada sin maltear, triple destilación. El otro día estaba viendo un lindo dato de por qué en Irlanda se utiliza el Single Pot Steel. Y fue por, hace algunos, varios años, como siempre, se le quería poner impuestos a todo. Claro. Y era impuestos para la cebada malteada. Y dijeron, bueno, ¿cómo hacemos para reducir esos impuestos? Y vamos a hacerlo con cebada sin maltear también, ¿sí? Y mezclarlo las dos, que les da un carácter realmente único a estos whisky's, que no son considerados, obviamente, Single Mold. Pero sí tienen un estilo, digamos, muy particular y, pienso, yo es cercano también al Single Mold en cuanto a calidad y disfrute. Absolutamente. Bueno, pero tenemos un tema. Este está embotellado a un 57, habíamos dicho. 57,6. 57,6. Si arrancamos por este, hay que arrancar por el 12 años. Y sí, vamos a arrancar por ahora. Que lo tenemos acá. Esto no estaba preparado, obviamente. Tenemos la siguiente Copizza Nosing Glass. No, le dijimos a los muchachos otro año más con los muchachos en la producción. Sí. Con el Quito, Tano. Increíble que todavía sigan laburando con nosotros. En 12 años que ya ha pasado por el canal, ahora volvemos a tomarlo desde aquella vez que no lo hemos vuelto a tomar. Otro dato es que The Robin Redbreast es el único pájaro en Irlanda que canta continuamente durante los fríos y oscuros inviernos irlandeses. Qué rompehuegos, ¿no? La verdad. Me imagino que se ve acá como, ¿sabes que no me acuerdo el nombre específico? El chico, eso no, los gorriones. No, tiene un nombre, es bastante común, un pájaro de, por, me sale la calandria, pero no sé si es la calandria. Que son las 7 de la mañana y canta, 2 de la mañana y canta. O sea, supongo que debe ser algo parecido. Y bueno, por lo que estuvimos viendo, el nombre de la destilería está inspirada en este bello pájaro irlandeses. Que está en todas sus expresiones, ¿no? Exactamente. Esta es la botella del Castren. Como verán, también está el pajarito presente. Y acá dice 12, no dice 12. Como si lo dice el 12 años de acá. Es verdad. Este dice 12. Está el número. Los dos tienen maduración en barricas ex Borbon y ex Jerez. Vamos a ver qué le podemos encontrar. Bueno, la dulzura del nariz. Qué rico, qué rico. Esa manzana caramelizada, ¿no? Sí, sí, manzana de feria, manzana roja caramelizada. Muchas cáscaras tostadas. No es. Linda influencia de las barricas Borbon también. Estoy notando un poquito de vainilla. Algo de ganana. Jengibre, bastante jengibre también. Alguna fruta, como puede ser el melón o la sandía, tal vez, esas frutas. Sandía, melón, ¿no? O sea, frutas bien veraniegas. Bien veraniegas, sí. Bueno, la fruta es una cosa increíble. Hace rato que no tomaba este whisky. La verdad que es excelente. Yo creo que la última vez que lo tomaba fue para hacer el video. Si no tomaba una que otra vez, así muy... Así que, sí. Y no sé si fue... Y no fue este año, fue el año pasado, creo. Ahora sí, el año pasado. Fue la temporada pasada, si no me equivoco. Yo creo que nunca lo conté en la cámara. No suelo tirar ninguna caja ni ninguna botella. Y tengo una habitación en mi casa, como acá en el estudio, dedicada exclusivamente a todas las botellas de whisky. Entonces uno ve los estantes, la caja, la botella por delante. Ah, botella de whisky no, porque con ninguna caja ni botella, digo, en general. O sea, botella de Coca-Cola, de gasolina, sí, eso se tira. No, eso sí, no, 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 siempre hablando de whisky. Sí, sí. No, 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 este, cacha, no hay un acumulador, cereal, estaba en un problema grave. No, todo el resto no. Pero en cuanto al whisky, salvo alguna botella que hemos llevado a algún lado, se ha terminado y ha quedado ahí, por lo general, las guardo. Claro, y era un número, no me acuerdo el número, pero estamos hablando de cantidad de botellas, digo, ah, mierda. Sí, sí. Ya hemos pasado bien estos años. Bueno, la nariz es riquísima, eh. Vámona a la boca. Vámona a la boca. Uf, qué rico, eh. Está un 40, eh. Y la verdad que está bárbaro. Es especiado, es cítrico. Se siente que eres también, dulcecito. Y al final, algo de cacao. Cómo me gusta, cómo me gusta este whisky. Me vino la impresión de la primera vez que lo bebimos, que dijimos, esto está un 40. Sí, tal cual. Porque la impresión, la textura y el cuerpo que tiene en boca, no parecen de un whisky lavado. Viste que hay unos whisky que están un 40 que uno dice, y está rico, pero le faltaría un poquito más. Esto está muy, pero muy bien. Es más, yo creo que lo han bajado a esta grabación para que se pueda apreciar toda esa fruta, todas esas flores, ¿no? Muy probablemente, eh. Y realmente me gusta mucho la textura. Tiene cierta oleosidad también en la boca. Sí, es cremoso. Bastante cremoso. Un final medio, diría. Está un poco largo. Y esa parte cítrica, que no se siente tanto en nariz, sí se siente bastante en boca. Esa piel de naranja, esa cascara está de limón. Sí. Sí, eso whisky con mucho cuerpo. Es para paladearlo y tenerlo en boca y recorrerlo y mandarlo por todos los recovecos de la boca. Y después, tragar. Una experiencia muy agradable, sin dudas. Recontra. Excelente. Me gusta mucho ese jengibre barra pimienta del final, que va picocito. Sí, riquísimo, riquísimo. Muy, pero muy rico. Riquísimo. Y desconozco su precio actual. No sabemos. Después nos vamos a fijar y lo vamos a poner. Pero yo me acuerdo que en su momento se conseguirá por un precio muy bueno, excelente. Muy económico. Excelente, el precio excelente, excelente. Bueno, a la altura, para que se den una idea, ¿qué le voy a dar con la Enfidia 12, por ejemplo? Sí, más o menos, sí. La Enfidia Barlauer 12, yo calculo que ahora debe estar un poquito más. Bueno, considerando que ha subido todo. Sí. Pero quizás sigue manteniendo esa línea o un poquito más, pero en su momento, yo creo que lo dijimos cuando hicimos el video anteriormente, que el precio-calidad estaba muy, muy bien. Esto no termina acá, porque dijimos que había pasado el Redbreed 12 años, pero también pasó el Redbreed 12, que también está acá, por supuesto. Y ahora se suma la tercera copiza. Vamos a ver. Finalmente, ahí, el pajarito. Pajaro de inviernos oscuros y fríos. Este, perdón, no, un 46%. 46%. Yo había hecho 43 antes. No, 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 46%. De bodegas Lustó. Vamos a ver. Jerez, la frontera. Este es Borbon Cass y barricas de primer uso de Oloroso, de las bodegas Lustó. Era una botella recién abierta, estaba un poquito picante, quizás, pero bueno, nuestra apreciación de ese momento. Vamos a ver ahora con la oxigenación. Se calcula que la edad, si bien es un NAS, ¿no? Oscila entre los 9 y 12 años, para luego transferirlas a las bodegas Lustó para hacer el finish propiamente dicho. Una expresión lanzada a mediados, digamos, finalizado del 2016. El finish es de un año. Bueno, el color, acá no sabíamos si era color natural, colorante, no natural. No, no, claro, por lo que podemos suponer. Es muy parecido. Y puede ser que tenga un poquito de colorante. Es muy parecido. La fruta madura que hay acá, a diferencia de la fruta tan tropical, quizás que está en el 12 años. Sí, una nariz muy diferente. Pasa de uva, bastante pasa de uva. Es influencia de Oloroso. Seco, ¿no? Se siente seco. Recontra. Sí, sí, hay una diferencia abismal de nariz entre uno y otro. Dos estilos totalmente distintos. Y ahora sí que estamos... Igual está un poco apagado. Está un poco apagado. Sí, pero ahora que estamos 6 grados más arriba, ahora sí se siente más flojito. Sí. De nariz, por lo menos. El 12. Sí. Esa famosa compota de frutas, pasas de uva. Sí, una ciruela casi en descomposición. Es un lindo ajerezado, pero es tranqui igual. No es un jerez que lo sentís como en la Santa de Le Morangi, y no que lo sentís de acá. No es un serribón. No, no, lejos, lejos, lejos. Pero claramente el finish está bien presente y bien, bien integrado. Totalmente. Sin perder la presencia de barricas de Borum, ¿sí? Sí. Que se sienta. Qué boca tan rica, ¿eh? Qué rico. Tanta ciruela, esa especiada, esa pimienta. El cítrico también que tiene. El jengibre. La canela, fundamentalmente la canela. Esa canela picante. Un gusti bastante picante. Pero bien. Bien, bien, bien. Un picor que recobre. Me encanta. Un picor que recubre todas las paredes de la boca. Sí. Las partes de los costados de la lengua. Yo creo que le hizo bien esa oxigenación a lo largo del tiempo. Y también lo que uno había bebido previamente cuando tomamos esa noche. Yo el recuerdo que tengo es que está un poco alcohólico. No me parece ahora. Ahora no parece para nada. Está muy bien, está muy bien. Muy, pero muy bien. Y el final es también medio tirando a largo. Sí. Y me gusta mucho que comparte la misma textura que el 12 años. Parecido. Muy sedoso, muy cremoso. Muchísimo. Sí, muy oleoso, la verdad. Y bueno, en el final también se siente como alguna nota por ahí esa manzana verde que está en el horno. ¿Rellena? A mí me hace acordarse a lo largo de la distancia. O sea, el famoso rol de canela. Cuando uno lo saca del horno a veces ese olor a canela un poquito quemada. Me gusta, creo que me gusta. No sé si me gusta más que el 12. Sí, me parece que esos 6 grados. Me vino muy bien. Y esas barricas de primer uso de jerez oloroso un año. Que era sequedad. Está muy presente también. Es muy seco. Bueno, llegó el momento de hacer la cata propiamente dicha objeto de este video de el 12 años cask strength. Vamos a ver. Con la fuerza de barrica, sin ningún tipo de rectificación con agua. Algo más lindo que el salido de ese corcho y el sonido del líquido vertiéndose en la copa. Bueno, esto está ordenado conforme salen las botellas en el video. A su izquierda arrancamos con el lustó, con el 12 años y con el 12 años cask strength. Color yo los vi igual a todos. Sabes que también estimo, y así Manolo aclara la botella, que debe tener colorante de caramelo. Sí, sí, ese mismo color. Sí. Quizás en alguno parece un poquito más clarito, pero porque tenemos menor cantidad de líquido en la copa. Pero sí, el color es el mismo. Ya te digo moviéndolo que es un whisky espeso. Sí, y eso que la tensión superficial debería ser menor a los escoceses, ¿no? Por esa famosa triple destilación. Cuanto más puro es el alcohol, más destilaciones tengo, menos tensión superficial también tengo. Aunque depende también de otras cosas, obviamente, pero bueno. Mirá cómo se forma este anillo. Sí. A la perfección, con piernas barra lágrimas, como uno la quiera llamar, bajando muy lentamente. Bueno, bien, nariz, ¿eh? Siento, uh, se siente muy dulce también, algunas notas bastante dulzonas que se ofrecen por ahí, como esas ciruelas que, lo tengo que decir, pero están muy presentes. Me hace recordar mucho el dulzor del 12 años. Sí. Sí, correcto. Potenciado con 17,6 grados más. Sí. Que no es poco. Sí, hay bastante chocolate acá, cacao en el castrein. De nuevo la canela, canela europea, ¿no? Siempre decimos canela bien picantita. Nada que ver a la que se va a comer, etc. Y, de nuevo, el jerez está muy presente, ¿eh? Sí. Es bastante, se sienten mucho las brecas ex-jerez. Sin ser muy cherribón, ¿no? Pero está muy, muy, pero muy marcado. Sí, sí. Todavía pienso yo, botella recién abierta, castreff, está un poquito cerrado. No es mí. Sí. Todavía le falta un poquito de oxígeno y abrirse. Muy lindo en Chastrein, la verdad, en copa. Me gusta. Impresionante. Me gusta mucho. Bueno, compañero, vamos a ver cómo está la boca de esto. Vamos, vamos a ver a su salto. Salud. Uf, uf, qué rica. Uf, qué buena sensación. Qué buena pimienta rosa blanca. Que también, algo de menta, ¿eh? Ojo, ojo que hay algo de menta. Aparece la menta cuando uno lo paladea al final. Interesante nota esa, ¿eh? Debe ser base a que no lo sentí en los demás. Cuando lo tragué lo sentí en los demás. Sí, 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 total. Y sabes que también, mientras lo estaba paladeando, era como si estuviese comiendo una manzana verde. Por lo menos es lo primero que se me vino. Una nota muy, pero muy marcada manzana. Que me encantó. Sí, sí, muy bueno. Excelente, excelente. De nuevo, esa cremosidad que tiene, esa oleosidad que estuvo presente en todos, a todas estas tres expresiones. Es una nota registrada de Red Press. Y de nuevo, esa fruta madura que también está presente en Boca y demás. Marca una sensación muy linda, de verdad. Redondo, ¿eh? Y la graduación, excelente. Estar muy presente, pero es totalmente tolerable hasta que te iría para tomar lo puro, si necesidad de agregado de agua. Totalmente. Seguramente si le bajamos la graduación vamos a llegar a, más que nada, al 12. No igual, pero muy parecido. Yo pienso que sí, que es un 12 años. No sé si tiene la misma receta, digamos, o si es este whisky totalmente rectificado, porque comparten también barricas en su maduración. Pero lo que sí me gusta mucho es que los tres, particularmente, los que estamos bebiendo ahora, siguen una cierta línea, digamos, pero con sutiles diferencias. Sí. Me hace acordar bastante a Bunajá, cuando hicimos esa media cata. Oh, sí. Que se nota el espíritu de la destilería con pequeñas cositas distintas. Tanto en el Lustón, mucha influencia en las barricas Jerez Oloroso. En este caso, en el Castrenf, comparto con vos que hay mucha potencia, mucho cuerpo, pero no es para nada alcohólico. Obviamente se van a sentir esos 57 grados, pero se transforman en puro sabor. Sí. Y está recién abierto, sin agregado de agua, exquisito whisky. Ahora sí, es un final más largo. Sí. Largo. Es largo, sí. Mucho dulzor en la nariz. Una, me encanta la acidez que tiene. Yo lo sigo sintiendo, ese cítrico, esa manzana verde. Sí. Mucha cereza, mucha cereza. Y es verdad, entra con dos cucharadas de azúcar. En la lengua es azúcar puro, la primera sensación cuando entra. Muy rico, mucha madera. Muy buena. Más allá de la puntuación que le pongamos, siendo subjetiva, obviamente. Nosotros ya lo hablábamos con Diego, nuestro amigo, que a veces jugamos a un whisky. Vale la pena tenerlo en tu barra. Exacto. Y realmente estos tres, nosotros pensamos que completamente van a la perla tenerlo. Los tres. Sí. Más que nada también porque está yendo a otro tipo de perfil y sabores. Está saliendo de Escocia también. Eso para mí es muy valorable porque nosotros, si bien es lo que más nos gusta, siempre terminamos en Escocia y por qué no abrir a nuevas destilerías, a nuevos horizontes. Hemos probado, por ejemplo, cosas de Kablam que han sido excelentes. Whisky Taiwán y nada, no todo el whisky está en Escocia, aunque sí la gran mayoría. Así que bueno, recomendado los tres para que los tengas en tu barra y para que puedas probar cosas diferentes. Exacto. No siendo single mold, eso también, tenés un single pot estilo. Sí, sí. Que eso está muy, pero muy bien. Es algo distinto que tenés sin duda en tu barra y juegas. Siempre hay que probar todo, 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 todo. Muy bueno. Voy a volver al 12. No, no, es agua mineral. Menos mal que empezamos tomando de menor a mayor en cuanto a graduaciones alcohólicas porque realmente, nada, lo iba a tapar muchísimo. Lo iba a tapar mucho, sí, sí. Muchísimo. De hecho ya no le siento las características previas. No, no, no. Yo tampoco, pero siento que está muy bueno igual. Eso por supuesto. Es como, ahora, después de haber tomado el gastro, es como que destapás el corcho, lo tirás y te lo tomás así del pico y salís a trotar, básicamente. Es que tanto la lengua y las paredes y las bocas ya están con una agrovación muy alta. Todavía me sigue picando un poquito de buena manera del último trago que le pedí al Kastranf. Y, nada, realmente 40% pasa desapercibido. ¿Cómo es el 46% del gusto? Vamos a ver. Siento que lo mismo, un poquito menos quizás. Qué rico. Es todo muy rico. Se le siente muy bien el sabor, pero no, no está tapado. Está tapado. Sí, señor. Vamos a quedarnos con este. Y sabíamos que esto podía pasar por eso bien. Arrancamos como no te deberías hacer. Y calentamos con todo horas. Sí. ¿Qué notas se le podría poner a este Red Press 12 años Kastranf? Qué pregunta. Te voy a tomar un trajito más antes. Bueno, muy bien, muy bien. Es más, pero ¿sabes cómo? Un poquito de agua. Apenitas. ¿Sale de agua? Pero una gotita. Yo no le voy a poner agua. Lo quiero terminar de disfrutar así, así puro. Yo apenitas, a ver cómo está. Pero mirá esta nariz, hermano, con un poquito de agua, compara. Bueno, vino bien para poder comparar, ¿no? Con agua, sin agua. Totalmente. Aflora mucho más la fruta, la fruta blanca. La manzana. La fruta madura queda atrás. Y en comparación, bueno, acá está mucho más punzante, obviamente. Bueno, yo creo que el agua, por lo menos en boca, en nariz, coincido con vos, que abrió más el paso a frutas blancas, en nariz, abre un poquito más los cítricos, con un final bastante largo, no mucho más largo que antes, pero 88 puntos. Bueno, muy lindo, ¿eh? Muy bien. Un firme 88 puntos. Para mí es un 90 puntos. Un 9. Está muy bien. La verdad que más que bien, podríamos decir. Me gusta muchísimo. Siempre es una buena opción tener algo distinto en tu barra de lo que estás acostumbrado, para también, hay que probar todo, como dijiste hace un rato, y conocer todo. Y sobre todo, dejo un poquito de lado estos whiskeys, que ya han tenido su propio video. Sobre todo los Castrenf, whisky directamente de barrica, cada uno decide qué cantidad de agua le agrega y es el whisky en su estado más puro, de la barrica a la botella y de la botella a tu copa. Totalmente. Así que me parece que es el whisky con que más uno puede jugar. Sí. Si bien, no todo lo que tenemos es Castrenf, obviamente, es más, creo que es una minoría. Sí. Pero es donde más uno puede encontrar capas de sabores, distintos aromas. Tiene esa potencia, esa pureza, ¿no? Sí. Así que, qué bueno, gente. Espero les haya gustado. Espero que sí. A mí me encantó esta cata. Sí. La disfruté muchísimo y ahora, después de cámara, todavía tenemos para terminar estas copas, así que va fantástico. Por supuesto. Realmente. Bueno, nada, suscríbete al canal si no estás suscripto. Recomendale a todo el mundo, en todos lados, en el fila del supermercado, en el Coto, no podemos decir marcas, pero no importa, en cualquier lugar, en el Uber, donde quieras, que existe este canal. Interpelá a la gente si le gusta whisky, si no le gusta whisky, y ahí directamente le pasás nuestros videos, y aprovechamos para desearte un muy feliz fin de año y comienzo de 2024. Obviamente se queda maduro, pero vamos a continuar con la temporada número 4 del canal. Parece mentira. Ya cuatro temporadas vamos a empezar a tener. Vamos a hacer también, seguramente, algún vivo, alguna cosita, como siempre hacemos con el resumen anual. Este año lo queremos hacer en vivo en Instagram, así te podés sumar, inclusive a comentar o preguntar algo. No sabemos cuándo, pero bueno, en algún momento, ya sea por ahí, no sé si lo que queda el año o principio de 2024, vamos a hacer bien el resumen como ya está acostumbrado a hacer en el canal. Eso creo que está muy lindo también, en el sentido de que los videos que tenemos de resumen han sido muy extensos. Pero está bueno, hemos recibido una linda evolución porque hacemos mención, para si alguien se suscribió hace poquito, de todo lo que hemos tomado durante el año, con sus respectivas puntuaciones y el recuerdo que tenemos de cada botella, y está muy bueno. Y sobre todo la idea es más allá de repasar lo que hemos hecho y lo que hemos bebido. Una de las cosas que, por lo menos particular, voy a hablar por mí, más me gustan de todo esto que hacemos, es la gente que se está iniciando y te pide una recomendación, viste. Sí. Y quizás gracias a una recomendación que uno le pueda dar, o ese tipo de videos, tanto como estos, le puedan servir, y que después venga y te diga, loco, compré esta botella y me encantó, gracias. Eso es una caricia al alma, ¿me entendés? Y nada, muchachos, voy a cortar de decir cosas acá porque me pongo emotivo. No, no, tranquilo, esto sigue. Obviamente. No, no es por alcohol, pero realmente se disfruta muchísimo. Totalmente. Gracias por otro año más, gracias a toda la gente que hemos conocido en este mundo, a toda la gente que nos rodea, así que, slange va para todos. Slange va para todos y feliz 2024. Nos vemos el año que viene. Sí, señor.